Para dormir contigo, pongo a un lado de mi almohada tu pijama Y en un bolsillo de mi bata tan amada, guardo un retrato tuyo Y así sentirte cerca, para soñar contigo Oigo el risco que otras nubes me arrullaban Cuando a la luna, cuando menos me llevabas Sintiéndome del mundo, sintiéndome del mundo la más feliz Para dormir contigo, te hago entrar por mi ventana En una estrella, dejo abrir de par en par En un sueño mío, sintiéndome del mundo, sintiéndome del mundo la más feliz ¡Qué bueno estuvo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, jefa! ¡Amiga linda! ¡Qué buen baile! ¡Qué buen baile, Jorge! ¡Bien bailado! A la cuenta de 3, 2, 1, vote por favor el público ¡Qué dice el jurado de mesa! ¡Qué dice el jurado de mesa! ¡3, 2, 1, paletazo por favor! ¡8, 9! ¡8, 9 y el público! ¡Qué lindo baile! ¡10!